Aquí está, aquí está. Bueno, pues a ver, voy a probar esto nuevo de la chatarra. ¡Vamos! ¡Venga! No le da ni una. ¡Joder! Bueno, pues voy a cargar a tope. Y a esperar un momento, seguro que sube. A ver... ¡Aquí está! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ostras! ¿Eso? ¡Hostia! Me ha abierto una grieta. Ha abierto una grieta el tío. ¿Se ha escapado? ¿O lo tengo encima o se ha escapado? A ver... Pues no lo veo. No, se ha ido. Pues nada, vamos a seguir aquí... A ver... ¡Espera! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Me construyo, me construyo! Bueno, tengo mi incendiaria. Aunque aquí no pega mucho. Ah, mira, va a salir. Hay que esperar. ¡Toma! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Ahí está! Ahí está, pero... No me ha contado la muerte. ¡Ostras! ¡Qué raro! No me ha contado la muerte. Eso... Será... No sé. ¿Hay alguien por aquí y le ha disparado de otro lado? Bueno, voy a recoger. Con cuidado. Pero qué raro que no... No me ha contado la muerte. No sé. El caso es que, bueno, el tiro sale. Voy a cogerle la escopita esta. Vale. Vamos a ver... Yo creo que me la voy a guardar. Aquí. No. ¿No? No. Ahora. Eso es. ¿No? Joder. Es que vienen a fastidiar en el momento... Qué cansino. Vamos a ver. A ver si está curando. ¡Vamos! ¡Toma! Ahí está. ¡Vamos! Ahí está. Ahí está. Eso por venir a fastidiar... Cuando estoy con mi tiendecilla. Ordenando. Bueno, pues ahí parece... Como si hubiera un tío, ¿eh? ¿Eh? ¿Y esto? Ah. Esto es un botardo. ¡Vamos! 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 ¡Muere! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja! Botardo muerto. ¡Eso es! Pues vamos corriendo... Por la ladera... ¡Ahí hay uno! ¡Vaya tela, eh! Y eso... El lobo. Vale. Venga, vamos. ¡Ahí! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Muy bien! Con estilo. Y yo creo que... El lobo también. Lo siento. Lo siento. Pero bueno. Bueno, pues el momento... Momento final. Están ahí luchando. Ya está. Ha muerto. Y hay corona. Hay corona. Amigos. Tenemos la oportunidad. Pero claro. Esto es muy reducido. El espacio es corto. Y tiene mucho escondite. La corona está ahí. ¿La estará usando de cebo? Yo diría que sí. Vamos despacito. Porque dentro está. Yo voy a ir por arriba. A ver si puedo. Vamos, depredador. Vamos. Se pesan las coletas. Ahí está. Vamos por aquí. Por arriba despacito. Vamos a subir la cúpula. Con estilo. Y míralo. Y míralo. Tiene que estar aquí. O sea que voy a caer desde aquí. ¡Hop! ¡Ahí! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Victoria! ¡Ahí está! ¡Imparable! Ahí está. ¡Rugido mortal! ¡Imparable! 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 ¡Suscríbete!